Paso doble Que fue a su bautismo, el sol y la luna y todo el alba y cien Su cuna fue España, su padre un cristiano Su madre una reina de raza calé Y dice una bruja que vive en el llano Que fue su padrino un mismo divé Y por eso el paso doble es flamenco y español Y lo llevo siempre dentro, dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque tienes en mi alma lo mejor del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en mi boca el dolor de los toreros Paso doble te quiero Porque estando en tierra hermana Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella mar que tengo en España Yo me traes el recuerdo Y yo me traes el recuerdo Y yo me traes el recuerdo Con la sevillana Con la sevillana Con la budería Con la petenera O la solea Las cuatro canciones vestidas de blanco Cantando y bailando se fueron con él Y cuando a la luna Y cuando a la luna las cuatro llegaron El rey de las coplas le dio su querer Y en lo harto de las nueve Y en lo harto de las nubes un palacio edifico Y siempre te quiero Porque estando en tierra hermana Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella mar que tengo en España Y en lo harto de las nueve Y en lo harto de las nueve